Bienvenidos al canal Los Mejores Audiolibros. Antes de comenzar tu audiolibro deja tu like y suscríbete al canal para recibir todo el contenido que se publica aquí en el canal. Aquí encuentras contenido de autovalorización para hacerte la vida más fácil. Gratitud. Día 12. Hierbas. Las hierbas y plantas se pueden utilizar para muchos propósitos en la... Brujería. Algunos de ellos son... Infusiones y brebajes. Algunas hierbas comestibles se pueden... Tomar en forma de té o de cocciones. Algunas pueden tener... Propiedades curativas y si visitas a un médico naturista o un... Herbolario con experiencia podrán aconsejarte una hierba para casi... Cada dolencia. La menta, la manzanilla, la canela y el jengibre son... Buenos ejemplos de hierbas fáciles de conseguir y que se pueden... Usar en numerosas infusiones multiusos. Pociones y filtros. Se trata de decocciones de hierbas que no se... Deben beber, sino que se rocían, se vierten sobre algo o se guardan. En botellas, según el hechizo. Pueden contener ingredientes no... Comestibles o incluso venenosos y por eso nunca deben ser... Ingeridos. Baños. Puede agregar hierbas al agua del baño para infundirla con... Sus poderes. Saquitos de hierbas. Las bolsas de hierbas son bolsas llenas de... Hierbas secas, que se usan o usan como talismanes, por ejemplo... Para atraer la buena fortuna o mantener a raya las malas. Influencias. Hierbas para quemar. Algunos hechizos requieren la quema de... Hierbas. Para este tipo de hechizo es útil tener un caldero de hierro... Fundido o un recipiente seguro contra incendios donde puedas. Quemar hierbas sin riesgos. La misión de hoy. Hoy te ánimo a que salgas y mires de cerca las plantas que crecen cerca. De ti. Quiero que prestes especial atención a las malas hierbas, las que nadie. Mira, las que crecen junto a las carreteras, en descampados, terrenos. Abandonados o en bosques despejados. Muchas de ellas son muy útiles para... Las brujas. Y están disponibles de forma gratuita. Algunas de las hierbas. Silvestres más comunes que puedes encontrar en las cercanías de los lugares. Poblados son... Yantén o plantago. Se puede usar como amuleto de... Protección o como ayuda para la adivinación. Milenrama. Protege contra la negatividad. Agudízala. Intuición y se usa para curar hechizos. Diente de león. Si encuentras una cabeza de semilla de diente. De león, puedes pedir un deseo antes de soplarla. Al soplarla... Y hace volar las semillas en todas las direcciones. Enviarás tú. Mensaje al universo. Las flores amarillas de diente de león se... Pueden usar para atraer energía positiva y en hechizos de... Dinero. Ortiga. Cuidado. Pica. La ortiga es una hierba fuerte y... Protectora. Que también se puede usar para reflejar y devolver. La negatividad va a alguien que te está haciendo daño o te está... Deseando. Puede llevarla en una bolsa o hacer una escoba de... Ortigas secas. Usa papel como asa para proteger sus manos y... Barrer la negatividad de tu casa y devolverla al remitente. Trébol. Los tréboles de cuatro hojas son un símbolo mundial. De buena suerte. Pero pueden ser difíciles de conseguir. El... Trébol común de tres hojas se puede usar en su lugar, para... Hechizos de amor y dinero, o cuando se busca la buena suerte. En general. Se dice que a las hadas les encantan las plantas de... Trébol. Y aparentemente les encanta reunirse en macizos de... Tréboles por la noche. Siembra tréboles en tu jardín para... Hacer felices a las hadas locales y disfrutar de su compañía y... Bendiciones. Otras hierbas que puedes encontrar en tu propia casa. Hechizos de amor. Pétalos de rosa. Frescos o secos. Vainilla. Canela. Flores de lavanda. Hechizos de protección. Ajo, comino, romero. Hechizos de dinero, hojas de laurel, tomillo, jengibre. Para cumplir deseos y otros hechizos multiusos. Laurel. Romero. Los mejores... Hoy, encuentra al menos tres hierbas diferentes de la lista y pégalas en... Tu diario. Busca en tu despensa o sala a pasear. Si encuentras tus hierbas en la... Calle. Haz un esfuerzo por averiguar su nombre y propiedades y escríbelas. Junto a las hojas y flores que recolectaste. Para ello tendrás que investigar un... Poco. Use internet. Únete a un foro de herboristería o pregunta a la gente local. Hay muchos grupos en línea donde las personas se ayudan entre sí para... Identificar las hierbas. También puedes descargar varias aplicaciones para... Teléfono móvil que reconoce en una planta con solo subir fotografías de sus... Hojas y flores. Por favor, ten cuidado al recolectar hierbas, ya que algunas pueden ser... Venenosas, pinchar o provocar alergias. Nunca comas o prepares infusiones. Con una hierba si no estás segura de haberla identificado correctamente. Porque a veces te encontrarás con plantas muy parecidas, unas venenosas y... Otras no. Por ejemplo, la cicuta es muy similar a la milenrama, el ajo silvestre. O ajo de oso es casi igual a la zafrán silvestre y confundirlas podría tener... Resultados mortales. Si, por alguna razón, no puedes recolectar hierbas de la naturaleza para... Pegarlas en tu diario, puedes dibujarlas y buscar sus propiedades. Este ejercicio te ayudará a comenzar a prestar atención a las hierbas que... Ya tienes a tu alrededor. Si lo disfrutas, considera empezar tu propio herbario. En casa. A lo mejor más adelante decides convertirte en una bruja herbolaria. Si es así, busca un buen curso o un mentor experimentado que te guíe y te... Muestre cómo identificar, recolectar y preparar las diferentes hierbas que... Crecen en tu entorno. Si vas a ingerir hierbas, por ejemplo, en infusiones o ensaladas... Cómpralas siempre de una fuente fiable, a menos que seas ya un recolector. Muy experimentado. Sigue los consejos de un herbolario cualificado cuando... Trabajes con cualquier hierba que no conozcas todavía. Incluso las hierbas. Comestibles pueden ser venenosas, dependiendo de la dosis, así que ten... Cuidado y, en caso de duda, no las ingieras. Recuerda que muchos... Medicamentos están hechos de plantas y ciertos tés y especias podrían... Interferir con los medicamentos que ya tomas, sobre todo en grandes... Cantidades. En caso de duda, recuerda consultar primero a tu médico o... Farmacéutico. Los mejores audioes libros.